Con una hebra de hilo rosado, vamos a rellenar el pétalo con puntadas verticales. Iniciamos en el centro. Primero rellenamos este lado. Hacemos las puntadas de manera que nos queden un poco separadas. Luego rellenamos el otro lado. Esta flor también la podemos bordar con cualquier clase de hilo, incluso con lana. Luego sacamos la aguja en la base del pétalo, le ubicamos la mitad y pasamos la aguja de esta forma, sacándola por la mitad del pétalo y jalamos. Por este mismo lado la pasamos cuatro veces consecutivas. Hay que estar pendientes que las puntadas no nos queden una sobre la otra. Ahora la pasamos dejando la última puntada. También la pasamos cuatro veces por este mismo lado. Luego la pasamos dejando otra puntada. Desde aquí en adelante la vamos a pasar tres veces por el mismo lado cada vez que dejamos una puntada. de esta manera continuamos hasta llegar a la punta del pétalo. En el otro lado hacemos el tejido de igual manera. Al llegar a la punta pasamos la aguja, hacemos dos amarres en las dos últimas puntadas de cada lado. Y luego otros dos en la última de cada lado. Después lo delineamos con puntada palestrina. Esta se hace de la siguiente forma. Cruzamos la aguja de esta manera y luego la pasamos por debajo de esta puntada y después la pasamos por debajo de estas dos y jalamos. De esta manera continuamos haciendo la puntada palestrina que nos quede bien junta a las puntadas del pétalo. El centro lo rellenamos con nudo francés. Primero hacemos tres círculos alrededor con hilo fucsia. Y luego rellenamos el espacio que quedó con hilo amarillo. De esta manera nos ha quedado esta hermosa flor de fantasía.